Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que luego del estreno del clip del nuevo hit de la colombiana en el que aparecen Milan y Sasa, el exfutbolista se habría juntado con su equipo legal, su representante jurídico Ramón Tamborero, que aclaró cómo está la situación y si el acuerdo de custodia de los niños de Shakira podría haberse afectado. De acuerdo con Lorena Vázquez y Laura Fá, titulares del podcast Mamarazis, el exfutbolista supuestamente no fue notificado por su ex de que sus nenes saldrían en el material audiovisual. Está muy enfadado porque la colombiana no le habría pedido permiso para exponer de esta manera a los pequeños, lo que ha causado un enorme malestar en él, indicó Europa Press. En el programa de Ana Rosa incluso se reportó que Gerard Piqué presuntamente se había puesto en contacto con su asesor de la ley, Ramón Tamborero, para tomar cartas en el asunto. Este 19 de mayo, el periodista español Jordi Martín, corresponsal en España del Gordo y la Flaca, confirmó que Piqué se encontró con los letrados que ha contratado recientemente. Por supuesto que él está que es Chachispas y este martes se reunió con sus abogados para tomar medidas al respecto, explicó. El paparazzi puntualizó que el acuerdo de custodia sobre Milan y Sasa, que cerraron el deportista y Shakira en noviembre de 2022, todavía no está ratificado en Miami. Esta situación podría poner a la cantante un poco más en desventaja, sentenció Martín, acerca de la futura negociación que se realice antes de presentar los papeles a un juez estadounidense. Ante la polémica que ha surgido, Ramón Tamborero respondió a la pregunta de si su cliente se está planteando demandar a la compositora por el hecho de que sus niños escelerizaran el clip de acróstico. Yo no puedo decir si eso es así o no, en todo caso se lo tendrías que preguntar a él directamente, comentó ante el micrófono del Gordo y la Flaca. En referencia a de si es verdad que Gerard desconocía que Sasa y Milan serían protagonistas de la grabación, el licenciado aseveró, en este momento no tengo información de esto. Tamborero dijo que no podía revelar si en el convenio de guarda existe una cláusula que estipule que Shakira y Piqué deban avisar en cuanto a la exposición pública de sus retoños. Asimismo expuso que no sabía si el intérprete de ojos así podría meterse en un problema jurídico por lo que hizo. En todo caso serán los representantes que ellos escojan si consideran, si está bien o mal hecho. Es un tema que, como le digo, lo estamos valorando y espero la semana que viene tener una idea aproximada de qué es lo que se puede hacer réplico. ¡Suscríbete al canal!